Música En esta ocasión se les hará todos ustedes a los alumnos en el centro de la ciudad En esta vez vamos a revisar a muchísimas clientes de estudiar ¿En qué puede estudiar en el centro de la ciudad? En el centro de la ciudad ¿Cuáles fueron las expectativas de que no pensé que Lima era también algo que no es igual que acá en Lima que es más tarde ¿En qué parte hay en el centro de la ciudad? En la ruina de Taxabamá que hay bastantes turistas hay grandes hay animales las espaldas como se llama desde la ruina y que el altar cobran caro en la ruina en el centro de la ciudad de la ciudad y de eso se conoce más en el centro y de todo y cómo fue esa experiencia era muy bonito grande grande que iban bastantes personas ¿Qué más recuerda qué más recuerda que hubo que había porque el de eso de eso fue el de eso fue que se llamaba San Lorenzo ¿Qué haces? El Espíritu ¿Y no Folgarol de eso uno se encantaba? ¿Eh? Tierra El Aviv Tierra No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un aplauso para todos.